Lugar, Lisne, ubicado a 5 kilómetros del municipio de San Agustín, provincia Enrique Valdivieso, Potosí, Bolivia. Objetivo, mostrar el molimo de piedra y la fundición de cobre de nuestros antepasados. Hola amigos, volvemos nuevamente con nuestras travesías y aventuras. Nuevamente nos encontramos en la estancia de Lisne, una estancia con muchos mitos e historias. Esta vez iremos en busca del molino de piedra o la molienda como lo llaman los lugareños. Es una construcción impresionante de nuestros antepasados. Acompáñenos. Este es uno de los lugares que tiene muchas historias. No solamente iremos a conocer la molienda de piedra. Obviamente hay dos moliendas. Una que es más grande y el otro más pequeño. De igual forma iremos conociendo el lugar donde fundían el cobre. Llegamos al primer molino de piedra que es la más pequeña ubicado en esta rinconada de este lugar. Como podemos observar, y está protegido por piedras alrededor como una especie de cancha. Esto es uno de los molinos de nuestros ancestros, donde se puede ver, es una piedra especial y única, ya que su peso, el color y la dureza es impresionante. También vemos una piedra plana que era la base para poner los alimentos y ser triturados con la piedra redonda. De igual forma, se ve una marca de una línea desgastada en los laterales. Lamentablemente con el correr de los años, este pequeño molino, se encuentra destruido por las fuertes lluvias que azotan en su temporada. Esto es uno de los molinos que existe en este lugar. Seguiremos recorriendo hasta llegar al otro molino. Mucha gente, como también los abuelos, comentan que el molino de piedra ha sido utilizado por la gente antigua, ya que en ese molino podían moldear alimentos de grano, como ser la quinoa, el grigo, ya que esa era una herramienta principal para ellos. Pero lo más impresionante es cómo hicieron el tallado de esa piedra. Bueno amigos, llegamos hasta el lugar de destino, que es la molienda. Prácticamente está en un lugar muy alto, a una altura de 4.000 a 4.010 metros sobre el nivel del mar. Es una altura bastante elevada. Llegamos al segundo molino de piedra que es de mayor tamaño. Como se puede ver tiene una terminación fina. Y el tallado que hicieron fue impresionante. También el peso es sorprendente por el tamaño que tiene. Esta herramienta fue uno de los inventos extraordinarios, ya que con esta herramienta podían hacer diferentes trabajos como moler alimentos de granos y también el chancado y trituración de minerales. Según antecedentes de los que habitaban, y los que aún habitan en esta estancia, explican que este molino también realizaba la función de triturar los minerales, especialmente el cobre, traído de otro lugar. Posterior a eso, era llevado al lugar de los hornos de fundición que lo mostraremos en el siguiente recorrido. Intentamos mover la piedra, pero ha sido muy pesado, ya que su masa y el peso es sorprendente. También la dureza y el acabado es magnífico. Asimismo vemos otra piedra plana, como pudimos mostrar en el molino más pequeño, la diferencia que esta piedra plana tiene un desgaste de acabado más fino. Lo sorprendente es, cómo aplicaron, su habilidad y la ingeniería para inventar esta herramienta. La gente del lugar comentan que los antepasados tenían mucha fuerza por consumir alimentos nutritivos que es la quinoa, la papa y otros. Y de esa forma, ellos pudieron mover estas piedras de mayor tamaño y peso. Por otra parte vemos una muralla construida alrededor del molino, de igual forma con el correr de los años, esto se va derrumbando poco a poco, sobre todo en las épocas de lluvia. Por la parte lateral de esta piedra también se ve una marca lineal desgastada. Al parecer utilizaron otra herramienta como una especie de soga. Posiblemente el trabajo que realizaban era entre dos personas. Esto con el fin de hacer una fuerza uniforme hacia ambos lados. Ya que con la ayuda de esa soga podían hacer el movimiento del balanceo parejo, para mantener el equilibrio del molino. Aquí se puede ver claramente el desgaste y la forma que tiene esta piedra. Lo interesante es, cómo hicieron el desgaste y qué tipo de material se utilizó para darle esa forma. Esto fue uno de los inventos extraordinarios de nuestros antepasados. Con el pasar de los siglos, la civilización fue mejorando esta herramienta hasta el día de hoy. Según los antecedentes, hace 100.000 años nuestros antepasados elaboraron la primera harina, moliendo el grano con una piedra. En el neolítico último periodo de la historia, empezaron a moler el grano en molinos de mano. Se colocaba el grano en una piedra concava y se frotaba con otra redondeada. La molienda no solo consistía en triturar el grano, sino en tamizarlo con sedazos de seda o plantas acuáticas. Después del molino de mano, apareció el molino de piedra giratorio, donde la piedra giraba sobre la otra que estaba fija. Con el tiempo, se fueron volviendo más grandes, accionados por personas, animales, y luego por viento, agua o vapor. Bueno amigos, seguiremos recorriendo esta travesía. Ahora es el momento de ir a conocer el lugar específico donde hicieron la fundición de cobre. Comentan que el cobre lo traía del cerro de escapa a ese lugar. Comentan que el único lugar específico para que pueda ser fundido de una manera exitosa. Ya que es un lugar bastante elevado, nos encontramos como a dos kilómetros. Después de una caminata muy complicada, llegamos al siguiente lugar que es la fundición de cobre. Como se ve, la ubicación que eligieron es bastante llamativo, porque la altura es superior a otros y donde las ráfagas de viento soplan constantemente. De igual manera podemos ver, en esa parte hay una especie de pequeños hornos construidas de piedra. Haciendo el conteo, vemos seis hornitos en diferentes partes. Obviamente ya se encuentran destruidos. Hace más de 7000 años, el ser humano aprendió mucho sobre el descubrimiento de los metales, ya que en ese entonces empezaban a fabricar diferentes tipos de herramientas como también joyas. El elemento principal que transformaba la temperatura era el fuego, gracias a la leña o carbón como su principal combustible. De esa manera podían fundir los minerales como también construir ollas de barro llamados crisoles. Esto con la finalidad de tener resistencia a altas temperaturas para la fundición. Esta es una especie de barro seco, pero por encima es escoria, escoria de cobre. Vemos acá pequeños trozos de cobre de color verde y eso significa que aquí fundieron cobre. Después de mostrar cada uno de los hornos, se pudo evidenciar el metal fundido, en este caso, el cobre. También se encontró pequeños trozos de carbón y escoria. Una vez realizado el triturado del mineral en el molino de piedra, lo trasladaban a este sector para la fundición. El lugar donde se ubicaron fue el punto perfecto para hacer este tipo de trabajo. Como lo mencionamos anteriormente en esta parte, es donde el viento sopla constante y a gran escala, sobre todo en el atardecer. Y gracias a ese fuerte viento que hay en este sector, ellos aprovecharon como una forma de energía. Ya que con el soplar del viento, el fuego de la leña o el carbón empezaba a subir de temperatura rápidamente y así llegar a fundir el metal. No pueden ver, este es el carbón que utilizaban. Obviamente este es un carbón, pues pareciera de queño. Eso fue la única estrategia que aplicaron de aprovechar las fuertes ráfagas de viento, ya que sin esa potencial energía del viento, la fundición hubiera sido un fracaso. Esto ha sido otro de los descubrimientos más grandiosos de nuestros antepasados, donde empezaron a utilizar el cobre y otros metales que tiene la naturaleza, y gracias a eso se pudo crear todo tipo de objetos, herramientas y otros. Bueno mis amigos, eso es lo que les puedo mostrar sobre los molinos de piedra y las fundiciones de cobre que tenían nuestros antepasados. Nos vemos en una próxima aventura. Chao. 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 Gracias por ver el video.